bueno aquí vamos a crear un vamos a instalar el kali linux vamos a escribir aquí install no no vamos a poner cali cali1 voy a llamarle y escribir elegimos calinux sistema operativo vamos a ponerle debian porque cali está basado en debian 64 bits siguiente 1024 también vamos a poner un poquito más siguiente de ahí marcamos la segunda crear vhd siguiente dinámicamente dejamos ahí voy a ponerle en 10 en 10 ya crear y ya está vamos a configuración vamos acá en sistemas desmarcamos el disquete ponemos el disco duro arriba en primera acelerador bueno aquí yo lo pongo hyper v cualquier proceso de almacenamiento aquí este elegimos el disco decidí deberí y buscamos a cali linux dónde estás vamos a buscarlo eso no es ese es el que pesa 3.19 aquí está cali light cali linux light y ya está la red lo dejamos en nat igual de negar a ver permitir todo aquí le cambiamos otra otra marca ya a ver eso va a aceptar este es el que vamos a usar iniciar de aquí elegimos el instar grafica listán le hemos enter aquí buscamos español no va a decir español sino spanish como está en inglés spanish español desea continuar si con el idioma seleccionado lo cambiamos así aquí buscamos a perú nuestro país perú aquí el tipo de teclado es latinoamericano si si la arroba está en la q entonces es latinoamericano si la arroba está en la en el número 2 quiere decir es este es teclado español pero europeo bien entonces aquí continuar aquí está cargando los componentes adicionales si sí así Nombre de la máquina ¿Lo podemos dejar acá o le podemos cambiar? ¿Sí? Como ustedes quieran Continuar Aquí en nombre de dominio lo dejamos en blanco No estamos con ningún dominio en este momento Continuar Y aquí escribimos nuestra clave Inventamos una clave Yo le voy a poner Lima 88 Igual acá Lima 88 Y le damos continuar Pero aquí se ha salteado un paso en la cual tú tienes que crear el usuario Aquí lo que va a hacer en Cali es Ya crea o ya tiene ya creado un usuario que es el usuario root Por default lo va a crear así Aquí vamos a elegir guiado, utilizar todo el disco Bien, aquí nos ha detectado nuestro disco Nuestro disco duro, pero en este caso es el de VirtualBox Ahí lo vamos a instalar Continuar Aquí es este Las particiones Todo lo va a hacer en la raíz Va a ser un raíz Y va a tener otro espacio que diga swap Bien Continuar Ves como les dije Tipo de partición Raíz Tipo de archivos que van a manejar Extensión 4 En base de primaria Acá dice finalizar el particionado Y escribir los cambios en el disco Continuar Aquí va a formatear Estos dos espacios que ha creado Si, digamos que si Continuar Aquí formateo de particiones Y aquí está instalando el sistema Voy a pausar acá un rato el video Y nos vemos De acá nos dice Desea usar una réplica de red Le decimos que no Y seguimos Continuar Está configurando el gestor de paquetes En el gestor de paquetes se refiere Al apt-get O el apt-get O aptitude Cualquiera de los tres Mediante eso Vas a instalar o desinstalar Paquetes o programas A ver Ahora aquí nos va a preguntar Donde vamos a instalar el group El group Es como un pequeño menú Que nos muestra Los sistemas operativos Que están instalados Y tu eliges Con cual de ellos Vas a empezar Ahora va a salir Desea instalar Si le decimos que si Ahí lo dejamos que si Y nos pregunta Donde Entonces acá En el virtual box En el disco duro del virtual box Continuar Y aquí va a demorar Un poquito más Voy a pausar el video aquí Y aquí nos dice Que ya terminó La instalación Vamos a continuar Y aquí vamos a reiniciar El sistema Si acá tuvimos Más sistemas operativos Aquí aparecería Ese es el group Uno se trepa En un árbol La que está vestida De negro Esa que se le pide La que está vestida Esa que se le pide Aquí escribimos Root Y su clave Lima 88 Para acceder Aquí elegimos Aquí elegimos Va a salir así Va a salir así como esto Te va a aparecer La papelera El sistema de archivos Nada más No te va a aparecer La barra de arriba Ni la de abajo Si? Mira Usar configuración predeterminada Este es su lanzador Acá son los entornos virtuales Los entornos virtuales Listo Listo Para hacer doble clic no va a instalar nada Vamos a entrar a este sitio Bien Bien Aquí le damos clic derecho Y decimos abrir no terminar aquí Y nos bloqueamos como root Sub Y vamos a entrar Vamos a meternos acá En cdmedia Cd Espacio Media Slash cdrom Cero Y volvemos a hacer un ls Para que nos liste todo Si ven acá Este sbox No Vbox Linux Edition Vamos acá Copiamos Y pegamos acá Y aquí ponemos sh Espacio Y le damos enter Y empieza a instalar los guest edition Esto lo que va a hacer es Poner la pantalla más grande Y algunos otros detalles más Se va a demorar un poquitito Voy a pausar acá el video Y aquí bueno ya reiniciamos acá Con reboot Reboot